¡Yu-hu! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Estoy acelerando! ¡Oh! ¡Me he ensuciado! ¡Ah! ¡Hora del autolavado! ¡Uf! ¡Puedo continuar! ¡Selly! ¡Eres justo quien necesito! ¡Ay! ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¡Mami! ¡Ayúdame! ¿Por qué gritas tan alto? ¡Usaré una flor para dormir! ¡Quiero dormir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nadie te encontrará nunca! ¡Selly! 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 ¿Dónde estás? ¡Mmm! ¡Eso es extraño! ¡Ella dijo que esperaría aquí! ¡Mira! ¡Huellas! ¡Se parecen a las de Selly! ¡Ella debe haberse ensuciado y fue al autolavado! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Ay! ¡Espérame! ¡Y a dónde podría haber ido! ¡Mira! ¡Una flor dormida! ¡Parece que es el trabajo de Duke! ¡Vamos! ¡Hay que encontrar a Selly! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pesado! ¡Tal vez así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un poco más! ¡Estoy sucio por todas partes! ¡Selly! ¡Selly! ¡Parece que fueron por ahí! ¡Vamos! ¡Las pistas van hasta allí! ¡Démonos prisa! ¡Estoy cansado! ¡Necesito descansar! ¡Las pistas terminan aquí! ¡Duke! ¡Te encontramos! ¡Ríndete! ¡Estúpidos trenes! ¡No me cogeréis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, chicos! ¡Estoy aquí! ¡Tranquila, Selly! ¡Te salvaremos! ¡Transformación! ¡Necesito escaparme! ¡Selly! ¡Selly! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Quédate aquí! ¡Lo alcanzaré! ¡No creo que nadie me persiga! ¡Qué resbaladizo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡¿Hay alguien? ¡Tranquilo, Duke! ¡Te tengo! ¡Toma esto! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Me has salvado la vida! ¡Selly! ¡Lo siento! ¡No volveré a hacer cosas malas! ¡Está bien, Duke! ¡Te perdonamos! ¡Vamos a casa! ¡Tengo hambre!